Una verdadera fiesta se vivió en la finalización del torneo Sub-40 y Master que desarrolló la directiva de la Liga del Guasmo. Hubo mucha expectativa, fanáticos que fueron a disfrutar de este compromiso de tercer lugar que disputaron los clubes de Chanano y Camar Sport. Aquí vemos el gol de Arrieta, de Mariano Arrieta el 1x1 y antes había marcado el jugador Javier Mercado. Ahí estamos observando a Mariano Mina, Julio Mercado remató muy bien, marcó la segunda y también la tercera, marcó un doblete este jugador del equipo Chanano y también Leonardo Barrios que cerró la cuenta de 4x1. Los directivos se mostraron muy contentos por la gran acogida de los fanáticos porque es un evento para disfrutarlo en familia y alejarlos de los malos pensamientos a todos los que acuden a estos partidos. La entrega del trofeo para el conjunto Chanano. Nosotros somos organizadores de esto y lo que no más nos orgullece es hacer estos campeonatos y que la gente se divierta y sacarlo del estrés, de las malas cosas que siempre todo el mundo lo tiene, más que toda la juventud. Y se vino el espectáculo de la gran final. Los clubes de Santos y PSB mostraron un buen nivel de competencia. El público disfrutó. Santos mostrando mayor interés. Uno para Santos, cero. Abrió el marcador para el conjunto del Santos que al final se llevó la victoria por goleada de 4x0. El segundo gol fue de Ortiz Farías, Gerson Martínez, falló un penal, cuero, doblete en este compromiso y montaño el 4x0. La fiesta fue muy linda y todos felices. Siempre lo estamos haciendo para el público. Y como yo le digo, lamentablemente tenemos muy poco apoyo del Estado, de los entes gubernamentales como el municipio, prefectura. Todo esto que hacemos es por autogestión.